Música Hola, ¿qué tal estáis? BorilloCraft. Bueno, en este vídeo os traigo un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y es una mascarilla. El diseño es de Ana Isabel Madrigal y Maite y es uno de los que van a incluir en uno de sus cuadernillos que van a hacer con diferentes patrones para hacer encaje a medida de las mascarillas. Ya sabéis que la mascarilla es algo que ha venido para quedarse durante algún tiempo y podemos decorarlas o personalizarlas con encaje de bolillos. En mi caso es esta, me parece muy graciosa porque lleva los pececitos y el barco, o sea que es totalmente marinera para el verano o para la playa. Hay que hacerla ya con tiempo. Ya sabéis que las mascarillas las tenemos que lavar bastante a menudo. Bastante a menudo es todos los días, dependiendo de las horas que la llevemos. Y claro, si vamos a hacer una mascarilla y vamos a coser el forro de encaje de bolillos, he pensado en hacerlo con unos hilos que sí que van a aguantar muy bien el lavado. Otra opción sería también darle unas pequeñas puntadas y a la hora de lavar la mascarilla quitar el encaje y lavarlo con más cuidado porque de todas maneras tenemos que lavarlo al estar en contacto con la mascarilla. Ya sabéis que las mascarillas retienen pero no son completamente aislantes, por lo tanto el encaje también puede contener parte del virus. Así que yo pensando en lavarlo, que yo soy muy lavadora, he elegido el hilo de perlé del número 12 que es bastante fino entre los perlés y además aguanta muy bien el lavado porque ya lo he probado en otras prendas que lavo bastante como camisetas y aguanta muy bien. Como es marinero he elegido dos azules, dos tonos de azul, el borde lo voy a hacer con el azul más oscuro y después el interior será con el azul más claro. También voy a utilizar otros colores de perlé para utilizarlos en los guías y así que todo no sea azul. Ya sabéis que como entran los pares no puedo ir cambiando todos los pares de color porque entran y luego salen. Lo que sí que puedo hacer es poner un guía que iré poniendo y quitando para que vaya cambiando de color. Al cambiar el guía el color también se verá de diferente color la pieza porque veis estas piezas los pececitos yo los voy a trabajar en punto de tejido y el barco también lo trabajaré en punto de tejido por lo tanto puedo cambiar el guía. No los voy a trabajar a medio punto porque como está el torchón alrededor todo calado prefiero estas piezas que queden más tupidas, más vistosas y también que quede la pieza con más fuerza a la hora de lavar. No quiero tampoco que sea todo calado calado. Hecha la explicación del patrón ya veis los colores que tengo, depende del resultado a medida que vaya trabajando como me va gustando para poner un color u otro. Tengo más colores de perlé así es que también puedo ponerle otros colores. Alfileres, como estoy trabajando con el perlé, los alfileres normales, 34 milímetros de largo por 0,60 de grosor. Bolillos, los bolillos más finos de Carmelo Badalona que son los que estoy utilizando últimamente porque pares creo que va a tener bastantes. Las tijeras y para empezar a trabajar voy a empezar así porque si empiezo, que también podría hacerlo de esta manera, voy a necesitar más pares, por lo tanto voy a empezar así y voy a ir en vertical. Los ojos de los pececitos voy a hacerlos poniéndoles una perla. Voy a plastificar el patrón, ponerlo en el bolillero que va a ser vertical y vuelvo para empezar. Voy a empezar a poner los pares. Pongo un alfiler aquí arriba, pongo los dos pares que van a ser los guías, voy a trabajar con pares abiertos. Una vuelta, cruz, vuelta y cruz. Y ahora que los he cruzado entre sí, los voy a separar y voy a empezar a poner los pares que tienen que ir en abierto. La cinta va a ir en azul marino, pero voy a poner un par en azul claro que va a ir en la parte interior de la cinta. Así que pongo dos pares, que son cuatro, ya sabéis que van dobles, para un lado de azul marino. Y voy a poner dos pares de azul más claro. Un par para cada lado. Los cuelgo, pares abiertos, cuento los pares, este es el guía, dos, este es de aquí, que se me había escapado, vale, se me había ido al otro lado y no, tienen que ser pares los bolillos, si no, no se puede trabajar y sin vueltas. Vale, pues entonces empiezo a trabajar uno, dos y tres. Voy a pinchar y cuando pinche incorporo dos pares para el cuerpo. Quería haber puesto algún par en color blanco para que fuera haciendo contraste, pero no tengo. Así que lo que he hecho ha sido poner de azul cielo y luego tenía un matizado de azules mezclado con blanco y he liado también bolillos de este color. que con el blanco, los azules, creo que va a quedar bonito. Luego los colores que voy a poner de guías, creo que quedará un combinado divertido. Bueno, como siempre, estos dos como si fueran uno. Cruz, vuelta y cruz. Este es el guía y estos son los pares que quedan para el centro. Esto ya lo sabéis hacer. Una y dos vueltas, cojo el par clarito, un oscuro, el otro oscuro y voy a dar una y dos vueltas. Pongo el alfiler. No viene marcado donde va el alfiler, pero está bastante claro donde tengo que pinchar. Uno, dos, tensando con cuidado porque ahora ya sabéis que se mueve la otra parte. Ya he incorporado aquí y llego al pico donde tengo que incorporar un par. cruz, vuelta y cruz con el clarito. Voy a poner el alfiler, cuelgo un par y lo trabajo. Una y dos vueltas al guía, cruz, vuelta y cruz. Y este ya queda aquí. Una y dos vueltas, pongo el alfiler. Y bueno, ya veis que esto no tiene ningún misterio. Son unos picados accesibles para cualquier nivel. Si el nivel es de principiante, pues se hace más sencillo. ¿Qué es más adelantado? Pues se puede complicar todo lo que uno quiera. Llego aquí, claro, tendría que volver a poner en el mismo alfiler. Y lo que voy a hacer es pasarlo por detrás y por debajo del par que he puesto que iba a entrar en el cuerpo. Lo paso así. Le voy a dar una y dos vueltas y continúo trabajando. Teniendo en cuenta dónde tienen que salir los pares, pues ya tenéis claro dónde tenéis que ir pinchando. Este va a venir aquí, más o menos. Una y dos vueltas. Minos grueso. Por eso también llevo pocos pares. Ya os he comentado que quiero que se pueda lavar muy fácil. Sin ningún tipo de problema. Bueno, fácil se puede lavar. Lo que no quiero es que tenga ningún problema. Esta parte pues es exactamente igual. Estos pares son los que van a trabajar en el cuerpo. Este es el borde. El borde interior. Este es un par. Y este el otro par. Y este es el guía que ya lo había cruzado arriba. Entonces, uno, dos y tres. Voy a colgar dos pares fuera, al lado derecho. Porque si los colgáis al lado izquierdo del guía, cambiareis el guía. Como son de diferente color, yo lo veo enseguida. Cruz, vuelta, cruz con el guía. Una y dos vueltas. Pongo el alfiler donde os he comentado. Aquí, ¿lo veis? Y cierro. Cruz, vuelta. Y cruz. Este par y esta. Trabajarán en el interior. Si lleváis el hilo del mismo color, podéis tirar. Y si veis que se mueven los cuatro bolillos, lo tenéis bien. Que veis que no se mueven, habéis cambiado el guía. El problema de cambiar el guía es que hay momentos en que se cambia el guía. Y se puede caer después algún bolillo, porque no está bien enganchado. Entonces, es importante que sepamos quiénes son nuestros guías. Subo hacia arriba y simplemente es ir poniendo los pares. Igual que todas las veces que he empezado. Así que, yo voy a seguir poniendo los pares. Porque hasta que no tenga todos los pares puestos, ¿veis? Hasta que no llegue a esta línea, no puedo trabajar el pez completo. Y quiero enseñaros cómo voy a trabajar yo el pez. Así que, voy yo a adelantar y vuelvo en nada. Llego al piquito y tengo que poner un par en color azul claro para que vaya a trabajar en el interior. Pongo el alfiler, pongo el bolillo, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Y ya está incorporado el par. De momento, ya tengo los pares para poder empezar a trabajar. Sigo trabajando la cinta. Y como veis, esta cinta del lateral es más anchita, un poco más ancha que la de arriba. Así que, voy a añadir un par, pongo el alfiler, y voy a añadir un par en azul oscuro. No lo he trabajado igual en el otro lado, así que, cuando vaya al otro lado, lo voy a deshacer. Voy a hacer este trocito que he hecho aquí y voy a añadir el par. Una y dos vueltas, ya está el par añadido, una, dos y tres. Este es el par clarito que va haciendo la hollilla. Y paso por encima, y el que he retirado, que he trabajado antes, lo paso por aquí. Le doy una y dos vueltas y sigo trabajando. Cuando llegue aquí, la cinta se vuelve a estrechar. Y ya os comentaré cómo trabajar para no quitar el par. Porque se estrecha en este trocito, pero después vuelve a hinchar. Para no ir quitando y poniendo el par, cuando llegue ahí, os lo explico. Tenso, una y dos vueltas, y pongo el alfiler. Y como lo que quiero es trabajar el pez para enseñaros cómo lo voy a hacer, pues me voy a quedar aquí. Este es el guía, me quedo aquí, y me voy a rectificar este lado. En muchos trabajos empiezo a cruzar los pares en el torchón sin cruzarlos entre ellos. Pero este, como quiero que quede bastante reforzado, voy a hacer cruz, vuelta y cruz entre los pares que salen del mismo alfiler. Estos dos salen del mismo, sin ninguna vuelta, no les voy a dar vueltas, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas, una y dos vueltas, cruz, vuelta, vuelta, alfiler, cruz, una y dos. El torchón lo voy a hacer en punto de filigrana, que ya os he enseñado algún trabajo con este punto. Una y dos, una y dos, cruz, vuelta, vuelta, alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Este par lo voy a trabajar con el pie, porque está muy justito, muy justito. Así que, una y dos, cruz, vuelta, vuelta. Pongo el alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Trabajo el pie igual. Veis, voy trabajando el pie aquí, ya he añadido otro par. Una y dos vueltas. Como mi hilo es bastante grueso, yo voy adaptando los piques a como a mí me gusta que quede. Ya sabéis que no me gusta el hilo amontonado. En este punto, el par que bajaba lo he pasado con el guía y va a salir a trabajar hacia el interior de nuevo. Pero, tengo que ir también añadiendo los pares que van haciendo falta para trabajar el interior. Veis que, este par va a bajar, bajar, bajar y volver a entrar en el pie y a salir. Pero, aquí necesito un par y aquí otro par para poder trabajar con el que está bajando. Así que, tenemos que ir añadiendo pares a medida que nos vayan haciendo falta. Si quieres saber cómo continúa esta pieza, suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!